I'm inside this fire, when you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, una, una, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Shimpaka, shimpaka, y ahora Give me la mano, mira, mira, mira Para, 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 para mi arena Pona, pona prenda, para, para, para Tómaga, 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 tómaga